El taxi de placa M1K086 fue recuperado por el personal de Serenazgo, luego que fue reportado como robado por su propietario, quien contó haber sido víctima de robo y asalto, luego de realizar una carrera a la altura del centro de la ciudad hacia el aeropuerto. El hecho se habría producido a las 2.30 de la tarde del último fin de semana en circunstancias que tres sujetos solicitaron el servicio de taxi al conductor Arturo Rosado Alvarado, de 30 años, quien jamás imaginó que, faltando poco para llegar al lugar, fuera asaltado y golpeado. El conductor indicó que el pasajero lo empujó contra la puerta para arrebatarle las llaves. Luego de la denuncia, el personal de Serenazgo inició una redada por la zona y la ciudad, logrando ubicar el vehículo en el Girón San Luis, cuadra 1, donde los malhechores dejaron abandonado el vehículo luego de apoderarse del autorradio y del dinero en efectivo que hasta ese momento habría recaudado el conductor. El vehículo fue trasladado a la deprue de Cajamarca, con la finalidad de que los efectivos policiales inician las investigaciones del caso, y ven con los responsables de este datroginio. ¡Atrúna! ¡Atento uno! ¡Atento uno! ¡Atento uno! ¡Atento uno! ¡Nosamente en gaspill。 En esa audiencia había sido producida primero en la sem fins este de G internet,